Bueno, Perla Cacela, subsecretaria de Medio Ambiente, Juan Carlos Solosa Rossini, Gabriel Dandrea, presidente del Consejo Deliberante. Bueno, estamos aquí en lo que va a ser el relleno sanitario, vemos las máquinas de trabajar de fondo, algo que ha cambiado este lugar muchísimo desde que se comenzó a intervenir. Sí, estamos con la visita de los concejales, que es muy importante, para que conozcan, les estuvimos recorriendo, les estuve contando cómo era esto, cómo es la obra y hacia dónde vamos. Qué es lo que se viene con esta nueva celda, los compromisos para la operación que se viene y bueno, la verdad que estamos muy contentos, porque la verdad para mí poder mostrarles lo que va a ser y el impacto en cuanto a las mejoras ambientales que vamos a tener cuando esta celda esté operando, la verdad es una satisfacción. A nuestras espaldas es lo que va a ser el futuro relleno sanitario, ahora están haciendo la cava, el pozo donde se van a colocar las membranas y todos los caños para extraer los líquidos elixivados, que son los líquidos que se generan con los residuos que pueden contaminar las napas. Ya cómo está cambiando este lugar, habíamos venido con Perla y demás integrantes del equipo hace mucho tiempo y vemos verdaderamente cómo se está transformando esta parte también de Junín, con un trabajo técnico muy importante, muy grande y también con un acompañamiento y trabajo social muy importante con los recicladores que aquí se encuentran. Así que ese trabajo, por un lado lo técnico y por otro lado lo social, hacen a lo ambiental y a la disminución de este riesgo ambiental y sanitario que traía el basural. Este basural más grande de la provincia de Buenos Aires que nos habían dejado y que estamos trabajando con el equipo del Intendente Pablo Petreca para disminuirlo y de manera también articulada con la provincia de Buenos Aires, con el compromiso de nuestra gobernadora María Eugenia Vidal de erradicar los basurales a cielo abierto en toda la provincia y Junín es pionero y puntal en esta característica. Así que bueno, felicitar el trabajo de Perla y todo el equipo con lo que se está haciendo y como siempre, obra que se inicia, obra que se termina. Así que ese es el objetivo del equipo del Intendente Pablo Petreca. La verdad que es impresionante ver, haber venido hace algunos meses, no tantos, y ver cómo estaba esto, venir ahora y ver este tratamiento serio que se le está dando a un tema tan sensible como es el medio ambiente y la disposición de residuos. La verdad que algo que nos habían dicho siempre que era imposible de controlar, bueno, vemos que con gran trabajo de Perla, de todo el equipo, con el acompañamiento de provincia, por supuesto, de nación, bueno, vemos que ese tipo de políticas serias de cuidado del medio ambiente son posibles. Esta es la característica de esta gestión, la planificación y el trabajo en equipo y varias áreas, recién Juan comentaba, el trabajo en conjunto del área social junto con el medio ambiente. Bueno, en todos los ejes de política que tiene esta gestión están incluidos todas las áreas de gobierno. Bueno, este es un ejemplo de justamente ese tipo de trabajo en equipo. Gracias. 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 Gracias.